Ayer les comenté en el blog cuando empezaba que me iban a ver al auto, hoy es todo lo contrario, hoy en el blog se trata completamente del auto Howard y Pace. Sígueme en mi canal de Instagram, suscríbete a mi canal de YouTube, vamos a ver este video, no te lo puedes perder porque el auto me tiene a mí totalmente impresionado y eso no es fácil hacer. Bueno, primero que nada les quiero decir que es la primera vez que me toca hacer una prueba en serio, como digo yo, de un auto eléctrico y me tocó con este nuevo Jaguar E-Pace. Es el modelo 2019, para arrancar el auto nos dijeron, olvídense de todo lo que hacen de costumbre siempre para arrancar el auto, tocas el freno, aprietas el botón de Start, lo pones en Drive, no vas a sentir nada, acelera y ya puedes salir inmediatamente. Se siente el ruido de la carretera, más que nada, si no te dicen que vas a un auto eléctrico, casi no lo sientes porque el ruido es muy parecido a un auto de gasolina solamente por la vibración de la carretera. Tenemos aquí unas ruedas que son de 22 pulgadas, que por fuera del auto se ve fantástico, pero fantástico. Les quiero mostrar con esta cámara que está aquí el volante. Es pequeño, es grueso, todos los botones me llegan al alcance de la mano perfectamente, el logo en el medio tiene lo que equivale a 400 caballos de fuerza y el torque es tan increíble que son 696 libras de torque. Uno lo acelera y es inmediato, la velocidad es increíble. Nos dijeron, tengan mucho cuidado porque como el carro tiene poco ruido, cuando lo aceleres te vas a dar cuenta que puede estar yendo mucho más rápido que lo que te pide la carretera de aquí en Portugal. Dan buenas multas, nos dijeron que por favor tuviéramos mucho cuidado con eso y voy a tratar de detenerlo. Este auto va a empezar a la venta en 70 mil dólares, más o menos. Cuando le pongas todo lo que aguanta, estamos hablando de 85, 87 mil dólares, depende de lo que tú puedas ponerle al auto. Es un auto caro, no es un auto barato. He estado conversando con varias gente que le comento y le digo que cuando los autos eléctricos estén a un nivel mucho más barato, donde tú te puedas comprar un auto que tenga un alcance de 500 millas y te cueste 25 mil dólares, entonces vamos a ver un cambio masivo en la venta de autos eléctricos, porque es el futuro, aunque no queramos, aunque no nos guste, como a mí que no soy gran fan de los autos eléctricos, es el futuro, donde pierdes un poco la sensación de manejar la que estás acostumbrado. Lo que pasaba con Tesla es que mucha gente lo compraba por moda y ahora cuando todas las compañías grandes empiezan a sacar autos eléctricos, Tesla va a sufrir grandemente, pero grandemente, y eso estoy seguro yo, el asiento es súper cómodo, las terminaciones de cuero, tengo aquí diferentes modos de manejo, tengo un modo eco, tengo un modo sport y un modo dinámico. El modo dinámico es el que vamos a estar manejando hoy en la pista, porque vamos en camino a una pista en este momento. 0 a 60 son 4.1 segundos. Hay autos eléctricos que pueden alcanzar de 0 a 60 en menos de 2 segundos, ya eso es una cosa muy peligrosa, muchas compañías se van a asegurar de no tener esos carros disponibles para que el público en general lo compre, porque sería muy peligroso. Tiene un alcance de 296 millas con una carga completa. Depende del modo de manejo tuyo, depende de la temperatura, depende si vive en un lugar frío o un lugar caliente. Cargarlo puede durar 70% una hora, depende también el lugar donde lo esté cargando, si es una carga rápida o no. Aquí tenemos dos motores, uno en cada axle, adelante y atrás. Estos motores van combinados a lo que llamamos aquí esta transmisión, que es una sola velocidad. Tú pisas y te vas, como si fuera, no sé, una CVT, puede ser, porque aquí no hay velocidad. Aquí solamente pisa y sale, pero la salida es increíble, es fantástica. Me tocó manejar aquí ahora en estas curvas que son súper, súper increíbles. El carro, igual, saco el pie del acelerador, siento que está generando el freno, energía inmediatamente. La batería, me comentó el ingeniero anoche que está garantizada por 10 años. A lo mejor más, todavía no están muy seguros, pero si en menos de 10 años la batería pierde su capacidad de cargar al 70%, creo que incluso te la cambian por una nueva. Esta batería, tú la puedes cambiar incluso las células de litio, si hay alguna célula que se daña, tiene esa facilidad de cambiársela. Y todo lo demás que tiene el auto es súper moderno, súper, como responde, como responde, es increíble. Es cuestión de acostumbrarse a saber que está manejando un carro que es eléctrico, un carro que ya no es un carro mecánico como tú vas a controlar todo lo que pasa aquí. La visibilidad que tengo es muy buena, desde aquí, desde las ventanas laterales. Yo estoy sorprendido de cómo maneja de bien este auto, muy, muy sorprendido. Debe llegar al mercado en Estados Unidos en un par de meses, así que yo voy ahora en camino a una pista donde lo voy a tener que correr durísimo y no puedo esperar llegar. Esa pista es una pista que está preparada para los autos de Fórmula 1. Nunca imaginé que ustedes iban a encontrarme a mí en un video diciendo esto, pero yo les presento el carro que prácticamente lo hace todo. Y cuando hablo de todo me refiero a off-road, pista, carretera, fango. La velocidad que tiene es impresionante. Tenemos cámara 360 grados. Las entradas de aire es para hacerlo aerodinámico, más que nada, porque aquí no tenemos nada que enfriar. Entrada de aire lateral. Esta entrada de aire se la voy a enseñar por arriba. Es masiva. Aquí entra el aire y se va por arriba del auto porque esa es la dirección que lleva. Me encanta cuando manejo un auto que tiene esta chapa europea. Aquí sí lo pueden ver de lo más bien. El aire que entra por acá, miren aquí, todo esto es una salida de aire masiva, inclinada a pasar por arriba del auto y crear ese flote. Porque tiene un torque de 696 libras, equivalente a 696 libras. Ruedas masivas de 22 pulgadas. Tienen toques de fibra de carbono. El diseño, miren el diseño. O sea, es todo futurístico. Por aquí al lado, el Jaguar no tiene unas líneas que sean tan agresivas. Las palancas de agarrar y entrar a la puerta salen hacia afuera y se guardan. El logo de Jaguar. Aquí tenemos señal de doblar. Tenemos la cámara. Por el lado, es un SUV. Pero cuando uno lo ve rodar, desde lejos yo venía con uno delante de mí. Y las ruedas son tan grandes que lo hacen ver espectacularmente. Masivo, increíble. Me encanta como se ve todo aquí. Miren aquí atrás. Un spoiler gigantesco. La antenita que es la letra de tiburón. Super plano. No hay nada que sobresalga aquí. Incluso las luces laterales son parejas con el auto. EV 400 todo terreno. Miren el espacio masivo que tenemos aquí detrás. Hay muchos lugares para aguantar cosas aquí atrás. Los asientos se acuestan los dos. Se convierte todo en un auto super plano. Les quiero enseñar por aquí debajo todo. Es totalmente plano. Recuerden que aquí no hay partes ni nada. La batería se sienta. La parte de abajo es toda plana. O sea que el aire flota. Han hecho esta entrada así que viene el aire desde delante. Sale hacia atrás. La aerodinámica de este auto a pesar de ser un SUV. Es espectacular. Por aquí detrás. Si se fijan hay un techo solar. Que es una sola pieza. Masiva porque le da un look. Que está en un auto totalmente convertible. Este auto se pudo haber llevado perfectamente al evento que hubo en Miami de topless de los convertibles. Salidas de aire concesionado con controles acá. Tenemos aquí conectores de USB 2. Un conector de los redondos. Para guardar. El asiento se dobla 60-40. Para poner copas. ¿Qué más? No sé. No hay más nada acá. Así. Una pequeña gavetica aquí que sería para guardar algo. Completamente. Tiene conectores. Para asientos de bebé aquí atrás. Este auto se va a vender bastante. Estos son el sueño de mi vida. Son los F-Types. No estoy seguro si me van a dejar manejar un F-Type. Allá abajo está el I-Pace. Que son los que vamos a manejar nosotros. Vamos a mirarlo porque son todos grises y azules. Yo quiero manejar un F-Type en esta pista. Como ustedes saben. Javier esta mañana me dejó embarcado. Y ahora me vino a decir que viene una chica a explicarme por qué me dejó embarcado. Vamos a manejar los Jaguar I-Pace. Esos son los que yo estoy seguro que vamos a manejar. Aquí tenemos dos motores. Debe manejarse fantástico en la pista. Vamos a mirar entonces. Vamos a comer primero. Javier vino a pedirme excusas. Porque me dejó embarcado. Que tiene una chica por el medio. Que me va a explicar por qué maneja con ella. Por qué va a manejar con ella. Porque seguro se volvió loco con ella. Aquí tenemos el almuerzo. La presentación de la prensa. Y se ve lo más bien. ¿Cómo estás Javierito? Todo bien aquí. Ahora vamos a hacer una cosa muy importante de este video. Vale. Vale. El almuerzo se ve muy bien. Tengo hambre así que vamos a ver. Hace tres semanas Javier me llama. Me dice Al vamos a manejar juntos en Portugal. ¿Tres semanas? Dos semanas. No sé. Yo hago todo mi plan de grabación. Y esta mañana cuando voy a salir con Javier me dice en un momento. Apareció algo que nos paró. ¿Qué pasó? Yo no la conozco. Sí, Jacqueline Trout. Todo el mundo la conoce. Yo no la conozco. Sí, sí. Yo quiero aprender español. ¿Con Javier? ¿Con Javier? No, no, no. Ok. La próxima vez manejas con Al. Él habla mejor español que yo. No, yo hablo más rápido. A mí me entiendes menos. Él es cubano. Yo soy cubano. Me entiendes menos. ¿Más complicado o cubano o mexicano? No puedo decir. Para encender el auto, pides en el freno, start y drive, ¿no? Sí. Ok, Track 10 Sigma. Me está desconectando que el traction control y todo lo quita, ¿no? Sí, yo estoy no quitando todo, pero la mitad. La mitad. Hay un poco más de libertad de la tecnología. Ok. Bueno, si estás bien, puedes conducir. Perfecto. Vamos a la derecha. El auto puede hacer mucho más que lo que yo voy a hacer porque yo no soy un piloto profesional. A pesar de ser un SUV, maneja como si fuera el F-Type que acabo de manejar antes. O sea, se siente muy, muy bien manejando. No sé cuál de los dos es más rápido como un piloto profesional, pero el hecho de que ponga un carro deportivo y este carro aquí en la misma pista, como digo yo, hace ver que tienen bolas. Sí. Claro. Exacto. El centro de gravedad bien bajo porque la batería está en el piso. Una de las cosas que extraño yo cuando estoy manejando este auto eléctrico es el sonido. Hay un poquito de ruido cuando uno lo pisa hasta abajo. No, no es como un auto de gasolina nunca, pero bueno, se siente. No, no es como un auto de gasolina. Me siento mucho más cómodo ya hasta la segunda vuelta. La primera vez, como no conozco la pista, la pista tiene muchos lugares ciegos donde uno va a subir y bajar. Vamos a hacer 15 curvas. Hay algunas curvas que son muy cortas, son largas donde uno tiene que acelerar. Otra vez hay que frenar como en esta que tengo que preclarar el freno muy bien. Siempre mirar donde voy para no salirme de la pista. Hay un límite de 125 millas por hora creo en este auto. Y estuve preguntando, me explicaron que es para las revoluciones del motor. No las dejan ir más altas para que el motor dure mucho más tiempo. Aquí lo voy a pisar hasta el piso. Tengo el piezo que me voy a llegar hasta el piso. La línea recta. Aplico el freno a todo lo que da aquí. Una experiencia totalmente diferente con este auto. Algunas curvas que hay que aplicar el freno. Bien duro, otras no tan duro. Son más de 15 curvas. Muchas elevaciones diferentes aquí en esta pista. Me encanta. Después uno la conoce mejor y es mucho más fácil manejarla. El carro se pega en las curvas, pero se pega muy bien. Lo que voy a aprovechar para enseñarles un poquito el auto, el cutaway, el esqueleto del auto. Como es por dentro, los materiales que están usando. Donde está la batería. Aquí tenemos dos motores eléctricos fabricados 100% por Jaguar en la casa. Este auto se fabrica en Austria. Aquí está un motor. Aquí tenemos el cargador. Aquí debajo están todas las baterías. Estas son todas las células individuales de litio que hay aquí abajo. El piso entero es batería. Lo que significa que el auto está balanceado 50-50. Es un balance perfecto. Otra de las cosas importantes que hacen famosos Portugal es que existen estos árboles donde se saca el corcho para las botellas de vino. Y cuando se les quita el corcho a un árbol, tarda 10 años en crecer ese corcho otra vez. Las cuidan mucho. No alcanza el corcho ya para todo el mundo. Por eso ponen tapas plásticas y todo ahora. Pero mira qué imágenes más bonitas del Jaguar con las planchas del corcho. Y algo si quieres. Bueno, estamos llegando al hotel del destino. Mi pasajero preferido va sentado atrás, Javier. Porque lo dejaron plantado. La chica que se fue esta mañana lo dejó plantado. Me lo llevo ahí conmigo atrás. Enséñate tú ahora. Aquí estoy al no te abandones. Bueno, Javier, llegar aquí no fue fácil. Nos metieron. Dimos creo que cuatro vueltas equivocadas. Los vecinos nos vieron guiándonos. Dicen que estos son unos tontos que no saben manejar. Exactamente. Pero bueno, al final todo salió bien. Y al final, mira, me abandonaron también. Ya que me dejó ahí en la pista. Bueno, eso para que tú veas. Se aburrió de esperarme. Vino al hotel antes de que llueve. Así que tuve que venir. Conoce a las mujeres, Javier. Conoce a las mujeres. Te lo digo por experiencia. Estuvo bueno el viaje hoy. Y mañana seguimos. Mañana seguimos. Mañana el día es largo también. El bloqueo yo lo voy a terminar a la noche en la comida. Ahora voy a caminar a conocer al pueblo. Acabo de llegar al segundo hotel. Donde me voy a quedar esta noche. Súper simple. Y me gusta mucho más que el otro. Porque yo soy de este tipo de cosas. Bien simple. Un balcón en el medio del barrio. Si ven al cuarto. Salí un rato a explorar el barrio donde me estoy quedando ahora. Que me encanta. Oh, wow. Míralo. Esto es lo más increíble que me ha pasado en este viaje. No es el carro. Esta noche no es el carro. Claro que es el ingeniero del carro. El ingeniero del carro. Mira lo que hizo. Miren todos los teléfonos. Todos están tocando la misma canción. Como si fuera una bocina grande. Y yo tenía que coger esto para cerrar el video. Y para decirle que me sigan en Instagram a mí. Que lo sigan a Simón. Que lo sigan a Javier. Que la sigan a ella. Mira que está ahí. Y a Beverly. Y a Beverly. Porque yo tengo que reunirme más con los ingenieros. Yo estoy andando con gente que no son ingenieros. Buenísimo. Espectacular. 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 Oh, my God. Y, by the way, tengo coche porque yo soy de Miami. Tengo frío. Él no le es inglés. No, 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 no ¡Gracias!